Música 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 La pobre Rodrigo La igreja no ayuda No tiene dinero Para comer Se quedaron virgenio Eres un gran niño Y ya ha comenzado Todo lo a meter Realmente la mamá es pesada La mamá es con sus almacras La cocina, la licuadora La sancheadora La belleza del comedor Y ya ha venido el coedor La cocina de la piel No es como tu telemina Que me ha venido a ti Música 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 Me importa no, no me importa Me gusta mi televisor Me importa que sea alegrinosa Me gusta mi televisor Encuentra la velita Encuentra la velita Que me murió Y perdí la mano Porque era la velita Y porque era la velita Encuentra la velita Y que fue que la pasa Un perro de trompeo Y que fue que la pasa Un perro de trompeo Por al lado de la mano Encuentra la pasada Encuentra la pasada Encuentra la pasada Y que fue que la pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!